lo que es la idea y el decir va a tener este diseño con estas condiciones porque son las que el cliente me ha dicho que tienen que resuelven su problema eso es el ingeniero en diseño industrial entonces las dos carreras realmente son completamente complementarias es como que lo tienes todo pues si has tomado la decisión correcta yo si pienso que toma la decisión no me arrepiento hoy nos acompaña Beatriz después de cuatro años de carrera cuando ya controlaba la ingeniería en diseño industrial le picaba la curiosidad por entender todo el proceso de fabricación y que mejor que hacerse otra carrera ingeniería mecánica estoy segura de que este episodio os va a sorprender una barbaridad que lo disfrute eso hola a todas y bienvenidas un día más a Clau Quiero Ser Ingeniera recordaros como siempre seguirnos en las redes sociales donde subimos contenido todos los días y nada agradecerte siempre a Tinona por estar a los mandos técnicos y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy ella es Beatriz es ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto y en nada va a ser ingeniera mecánica ambas a través de la universidad de Valladolid Valladolid que ya me he trabado ¿qué tal tía? hola Claudia muy bien ¿y tú? pues muy bien me ha costado un poco el nombre Valladolid pero bueno Valladolid a mí también me costó cuando llegué allí o sea que tú tranquila tía tienes dos carreras qué fuerte luego te preguntaré en plan el por qué de eso pero vamos a empezar por la primera ¿te parece bien? vale ¿cómo descubriste ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto? pues a través de una profesora en verdad de dos una de ellas fue en tercero de la ESO que me descubrió un mundo en plástica diciéndome que es que tenía visión espacial haciendo piececitas y me dijo no no es que tú dicen el resto de la clase no lo tienen no sé qué pero tú sí lo tienes dice tú tienes visión espacial dice por eso te cuesta poco entender todas las cosas que estamos haciendo entonces dije anda digo no sé qué será esto pero bueno me cuesta menos que otras cosas y ya luego en cuarto signo tuve y en primero de bachillerato me metí al bachillerato científico y de investigación en uno de los institutos de Segovia porque yo soy de Segovia y allí descubrí a una profesora que me dio clase en dibujo técnico en primero y segundo de bachillerato y en primero de bachillerato no me dijo nada porque íbamos progresando la clase no sé normal y en segundo de bachillerato ya dijo oye creo que tú no sabes qué es lo que quieres hacer y tú no hay una carrera que a lo mejor no te suena de nada que es ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto y dije voy a echarle un vistazo a ver qué es esto vi asignaturas y me encantó la verdad yo dije pues a lo mejor encajo aquí lo eché para entrar en dos sitios en Madrid y en Valladolid y en Madrid me dieron ingeniería mecánica y en Madrid y en Valladolid me dieron ingeniería en diseño industrial pero qué curioso también en plan como qué específico en tu profesora diciendo esta esta justo esta es tu carrera porque en un industrial o algo así como más general no lo sé algo vi en ti algo tuvo que ver yo a día de hoy no sé lo que es pero a esas dos profesoras las debo muchísimo porque a raíz de que la otra me dijo dije es que a lo mejor la otra profesora cuando vio algo en tercero de la ESO se refería a esto yo no sabía a qué algo se refería lógicamente en tercero de la ESO si no tienes ni idea nada y dije relaciona una cosa con la otra y dije a lo mejor tiene algo que ver que gusto también que tengas como esos profesores que te sepan guiar que hay veces que nos ha pasado o por lo menos en mi caso yo no tuve a nadie que me dijera claro tienes visión espacial y puedes hacer ingeniería en materiales sabes lo que puede ser porque éramos una clase muy chiquitita vale o sea que tenían se podían centrar en cada uno de vosotros éramos 16 personas en clase éramos como un poco los rarillos del instituto porque eran los de están haciendo excelencia tienen más carga tienen más no sé qué pero en verdad o sea yo no me arrepiento de nada nos personalizaban un poquito más las cosas precisamente no porque a los demás no lo hicieran simplemente porque éramos menos entonces eso ayudó mucho a que a nivel también en dibujo técnico de esos 16 se reducían a 5 entonces 5 es que es dar unas clases particulares para una profesora es mucho más sencillo y se podía personalizar en cada uno de nosotros cosa que en este caso favoreció joder tanto así que sí 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 a mí vamos las debo a esas dos profesoras las tengo en mi vamos como referentes ostras sí sí y ya cuando echaste bueno claro me dijiste me has dicho que mecánica en Madrid y la carrera que de diseño industrial en Valladolid en Valladolid porque hiciste o sea ibas ya a tiro hecho porque luego hiciste mecánica sí bueno por si acaso pero el el hacerlo en Madrid a mí o sea yo quería era por la cercanía porque Segovia estaba era más que nada por no tenerme que vivir fuera porque si me iba a Valladolid tenía que vivir fuera sí o sí entonces fue más por estiraba más a Madrid pero luego en el fondo me fijé las asignaturas que había en Madrid y a mí me llamó mucho más la atención la de Valladolid que sin decir nada pero la de Madrid es más técnica entonces no por no estudiar que ojo aquí que siempre leyendo hay cosas que te atraen más y otras que menos entonces a mí me encantó y al final dije pues mira que no se arriesga no gana y dije si me tengo que quedar allí voy a hacer lo que me gusta o por lo menos intentarlo que ha salido bien por suerte y nada pues ahí acabé ¿y cómo fueron tus primeros años de uni? pues no mal ¿en serio? sí no no sorprendente nada mal yo estoy acostumbrada a escuchar solo palos nada pues nada aquí tenemos un ejemplo de alguien que ha disfrutado esos años de carrera soy una persona que soy muy constante entonces y que cuando se obceca en el estudio no existen muchas más cosas pero no no malas sino porque me gusta o sea yo disfruto estudiando lo que lo que me gusta si algo no me gusta me cuesta un poco más pero disfruto estudiando como salgo de aprender a mí me encanta aprender entonces no me cuesta y los primeros años el primer año me acuerdo los primeros meses fueron horribles allí sola claro te presentas con que yo entré en la universidad con 17 años porque yo era de las pequeñas entonces entré en la universidad con 17 años y como un pollito no quiero iba con miedo por la vida luego ya te ves sola una carrera técnica donde en mi caso en la carrera de diseño industrial había mitad y mitad cosa que favoreció la relación en general tanto con compañeros todo fue muy sencillo y luego el hecho de que joder te veas sola allí frente a una cosa que completamente desconocida efectivamente que no sabes cómo va a ir pero es que yo creo que eso nos ha pasado a todos es como muy difícil bueno tengo algún conocido que sí o al conocido conocida que sí que empezó la carrera con algún compi del bachiller pero es que lo normal es que vayas como literalmente como un pollito con tu mochila en plan de ¿dónde estoy? no conozco a nadie he de decir que empecé la carrera con una chica de esa obvia con la que había estudiado en el colegio o sea que sí y ojo lo hemos acabado las dos pero pues bueno pero cada uno hace su vida y al fin y al cabo nos llevamos con otras personas o lo que sea pero favoreció también mucho el decir bueno no estoy sola del todo sí tener un poco de apoyo sí sí pero no dejas de estar solo o sea aunque no te sientas solo estás solo sí entonces pero no sé o sea así que nunca lo he relacionado con el estudio eso es verdad si estaba sola eran temas apartes pero la hora de estudiar ¿cómo disfrutaba? pues no me costó oye qué gusto o sea de verdad no me costó yo lo he sacado limpia el primer curso ¿no has tenido una segunda matrícula? no ¡cabona! bueno a ver no merecido también te digo en la primera carrera no en la segunda sí pero en la primera carrera no pasé completamente limpia los cuatro años de carrera qué gusto a su tiempo salvo un poco el TFG ahí al final pero vamos qué gusto y qué te iba a decir en los primeros años ¿qué asignaturas tenías? ¿eran como generales? porque me has dicho que la de Madrid te parecía como un poco técnica ¿en qué se diferenciaba con la de Valladolid? en la de Valladolid no quiero decir que no hubiera asignaturas técnicas había asignaturas técnicas de que se da mucho mucho es de anual con una sola asignatura es la única carrera en la Universidad de Valladolid que en cuanto a ingeniería que tiene asignaturas anuales vale es decir abarca los dos cuatrimestres que equivalen tienen bastantes más créditos pero podrían equivalerse a dos asignaturas individuales entonces eran asignaturas como por ejemplo expresión gráfica esa asignatura en concreto en la Universidad de Valladolid son 12 créditos que es lo mismo que el TFG entonces quiero decir tiene mucha importancia porque al fin y al cabo esa asignatura es de lo que va la carrera que es leer planos aprender a leer planos lo que es una pieza en sí de dónde salen luego también dabas diédrico pero bueno un poquito más complejo que la del instituto y geometría plana en ese caso esa asignatura era más técnica lógicamente pero luego había asignaturas como por ejemplo no me acuerdo cómo se llama diseño artístico ostras que aunque no supieras dibujar pero tenías que tener creatividad y en esa asignatura lo que se hacía era explotar la creatividad precisamente no era una asignatura anual pero era tenía como una continuación en un cuatrimestre y otra continuación en el siguiente entonces era como que ibas progresando si quedan enlazadas a mí nunca se me ha dado bien dibujar de esa mano alzada no o sea a mí se me da bien dibujar las piezas pero lo de dibujo artístico no se me hacía un poquillo bola las asignaturas que eran más artísticas me han hecho un poquito bola siempre las técnicas nunca había tenido problemas pero las artísticas era como y que os tocaba dibujar es que claro me estoy imaginando me dices artístico y me imagino como algo como muy no 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 a ver no 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 o era solo como tema de piezas por ejemplo no 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 bodegones ¿qué dices? sí 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 bodegones pero la visión espacial te ayudaba bueno ¿no? sí pero una cosa es lo que tengo en la cabeza y otra cosa es lo que haya que plasmar lo que hace mi mano eso lo que haya que plasmar en el papel pero luego me acuerdo que había algunas que tenían que ver con la colorimetría que era el estudio del color entonces hicimos como una paleta de color cada uno de manera como quisiera y y representar algo con ello no me acuerdo lo que hice sí realmente hace mucho pero pero sí me acuerdo del proyecto como tal y era representar todos los colores del arco iris de una manera o de otra y algo simbólico de ellos a mí yo soy muy fan del color morado y y pues creo que cogí el color morado pero no me acuerdo de qué representa eso si te lo voy a decir y luego por ejemplo había en la del primer nos llegan un día y nos dicen coger una hoja de la calle dibujar la hoja era otoño entonces había hojas secas ostras qué chulo tía o sea no me lo esperaba para nada de una carrera de ingeniería es como que me pega más con un bellas artes pero no pero querían explotar igual que se explotaba la parte técnica querían explotar la parte artística están muy relacionadas o sea un ingeniero bueno claro eso es lo que te quiero preguntar en plan a qué se dedica un ingeniero de diseño un ingeniero de diseño industrial lo que hace es visualizar el problema que tienen las personas no es el problema si por ejemplo es ponerle una solución física a un problema que te puedas solucionar que en este caso es un producto tú ponte que no tienes una taza ¿vale? y tú dices ¿y cómo bebo yo agua? se me está complicando se me escapa por las dedos claro no puedo sostenerle las manos y tú dices a lo mejor quizás esta persona tiene este problema voy a buscarle una solución y entonces te pones a plasmar en tu idea en una hoja las ideas que tú tienes en la cabeza y precisamente es eso acabas sacando una taza estás solucionando el problema que le está surgiendo a una persona pues esto de cara más a un poco más industrializado pero un ingeniero en diseño industrial yo siempre digo que es el primer paso si no tienes la forma de cómo solucionarlo aunque tengas muchos medios no vas a poder solucionar nada o sea no no le vas a poder yo puedo llegar como ingeniera mecánica y si no sé porque no han potenciado cuál es el problema entender cuál es el problema no vas a ninguna parte o sea está muy 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 relacionado y luego de cara al sector en plan cuando ya sales sí también también está claro os tienen que enseñar todo el digamos como todo el proceso desde que tienes una idea empiezas a hacer brainstorming y la empiezas a crear intentan aplascar hasta producirla e incluso enviarla por ejemplo en el caso sí sí no no en cuarto hicimos un proyecto que estaba estaba súper bien era un lo hice con otros dos compañeros y nos pedían que hiciéramos algo que representara la economía circular vale nosotros desarrollamos un juego de cartas ¡Opa! claro no solamente era el juego de cartas ya estamos hablando de que estábamos en cuarto en concreto ese trabajo nos preparaba para cómo hacer el TFG pero diseñamos un juego de cartas luego lo intentamos potenciar un poco pero bueno entre nosotros tampoco acabó o sea sí acabó bien la cosa pero no llegamos a encontrar algo donde poder presentarlo que representara realmente lo que queríamos enseñar con ese trabajo y me acuerdo que mis dos compañeros son muy creativos vale yo no soy tanto creativa yo soy más de la parte de diseño industrial son la más técnica entonces todo lo que tienen que ver detrás con el proceso de fabricación me encargué yo de hacerlo porque no solamente es el juego de cartas el cómo se juega el juego de cartas es cómo vas a producir esas cartas esas cartas que eso es lo interesante necesitas las máquinas para poder producir los materiales ¿de dónde sale eso? y decir ostras pero el desarrollo como tal del juego de cartas para representar lo que querías hacer eso es diseño industrial ostras y te puedes meter un poco más como más en profundidad en plan si te acuerdas o si te viene ahora mismo a la cabeza cómo lo harías en plan cómo se creaban esas cartas o sea cómo era ese proceso pero en la parte técnica en la parte técnica pues yo me basé vi un documental de no me acuerdo lo de fabricado en España que de cómo fabricaban las barajas de cartas las snipers y y dije este proceso el juego de cartas era un poco especial porque tenía cartas de papel como tal de cartón rígidas y luego tenía cartas de plástico en un plástico finito pero de estas de las cartas que se de H2O que se pueden mojar sí las del 1 de todavía para jugar a la piscina entonces como eran transparentes se jugaba con ambas cartas entonces claro ya no es solamente un proceso de fabricación son dos ostras porque una no se plasma en la otra entonces lo que había que hacer era ver cómo en la parte técnica que es el desarrollo del plano tú para localizar vas a tener muchas cartas pero la tienes que localizar dentro de un plano para que cuando lo pasa a través de la máquina se plasme en ese plano entonces ahí el tema la cuestión que era complicado se complicó por lo de las tintas nosotros lo sacamos impreso o sea era un prototipo lo que nosotros realmente sacamos pero a nivel técnico pues llevaba un proceso de primero el cortar de manera individual en montoncitos cada parte las de plástico y las de cartón luego se metían en una especie de imprenta las de plástico se plasmaba con unas tintas especiales y las de papel con las tintas más o menos similares a las que se plasman las naipes todo eso va luego a una zona de secado de curación y todo esto que tiene mucha más historia de la que nos parece y el tema estaba en que tenía que ir el mismo número de cartas en ambos montones y son dos cartas distintas no era tanto era al juntar las cartas entonces venían por dos carriles distintos lo que nosotros pensamos venían por dos carriles distintos y en cada montoncito se unían se metían en la caja se emblistaban y se empaquetaban ostras básicamente te quiero preguntar una cosa sales de la carrera o sea claro es que te estoy escuchando y como que te veo como que ya lo visualizas absolutamente todo en plan como todo el proceso industrial en tu caso saliste de la carrera y crees que si te hubieras metido en un puesto de trabajo directamente a trabajar por ejemplo como ingeniera en diseño industrial y producto y todo esto crees que hubieras aplicado todo lo que has estudiado en la carrera que quiero decir hay veces que sales de la carrera con mucha información con mucha información y no sabes por dónde tirar por ningún lado o al contrario te han dado muchas cosas y no te acuerdas de nada en tu caso ¿cómo fue? en mi caso es que los procesos de fabricación es la parte que más me gusta es tu perdición es tu amor incondicional es mi o sea yo la parte tengo compañeros que han salido por la parte creativa y a lo mejor están haciendo diseño de páginas web es lo bueno de ingeniería en diseño industrial que no solamente puedes salir por la parte técnica sino es una amplia gama que te puedes dedicar no a lo que quieras dentro del campo pero puedes tocar muchos palos efectivamente puedes hacer páginas web diseño un poco lo que te surja creatividad como tal de diseño como tal de un producto porque ya te hayan plasmado la idea un poco de todo páginas web porque también desde programación vosotros ostras perdón no te gusta me gusta me gusta me gusta me tiene que gustar es lo que toca si es lo que toca ostras o sea que es una es una carrera bastante completa te forman si 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 te forman vale por lo menos la que yo he estudiado te forma en muchos campos no solamente el técnico ojo que hay muchas cosas técnicas de verdad o sea las asignaturas técnicas generalmente eran anuales no por facilitar la vida sino porque vas a dar lo mismo que en otro lado entonces necesitas tener esos conocimientos pues algo sería una ingeniería no si no lo tienes los conocimientos técnicos no puedes salir entonces y de la parte creativa hacíais como algún estilo yo que sé laboratorios como cosas más de cacharrear digamos bueno si 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 hacían cosas de cacharrear por ejemplo en primero tuvimos una excursión a uno de los patios de Valladolid de uno de los museos que teníamos que crear un mosaico en el suelo o sea es que mi abuela hacía mosaicos oh que chulo si era el de los mosaicos así le llaman el de los mosaicos que guay hicimos un mosaico con poliespan creo que era poliespan claro era un mosaico que estaba puesto para que se visualizara desde la parte de arriba al patio y teníamos que cubrir un patio entero o sea era un pedazo de mosaico era un pedazo de mosaico efectivamente las piezas pesaban las piezas pesaban y transportarlas tampoco fue fácil pero es que cortarlas fue una locura a lo mejor estuvimos tres semanas haciendo ese mosaico porque era cortar el cartón el poliespan con la forma adecuada tenías que tener destreza en esa parte que luego todo encajase que encajase a ver la profesora ahí sí que guiaba sí 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 que guiaba que encajase pero es que había que pintarlo ay a mí eso me encanta tía a ver a nivel general teníamos un plano y a nosotros decían tú tienes que pintar esto todo esto y lo hicimos éramos tres clases tres grupos éramos una sola clase pero nos dividían en grupos y todos estábamos trabajando en el mismo proyecto entonces tú llegabas y había cosas avanzadas de los compañeros y que era una asignatura que como te he dicho antes que eran cuatro horas o sea que era mucho tiempo para poder hacer el mosaico y muchas personas en clase entonces se desarrolló bien pero era tiempo y todos os dedicabais a lo mismo o también os subdividían en grupos en plan tú encárgate de esto todo esto otro cuando empezamos a hacer el mosaico la profesora nos dio plasmado lo que queríamos hacer pero luego fue un poco al principio todos cortábamos todos sí que es verdad que luego ahí hubo gente la que es más creativa que como que dirigía un poco más entonces eso también ayudó a plasmarlo y luego llevarlo transportarlo ahí había una cosa que no nos contaron y es que había un pozo en mitad del patio donde íbamos a montar el mosaico y se había olvidado el agujero del medio o qué no, no sabíamos dónde caía entonces tuvimos que hacerlo allí ostras qué divertido bueno tía preparándote para el mundo laboral que luego de repente te llegan problemas por todos los lados que no te esperas por supuesto no, no, no vamos sí, sí y luego había otro trabajo que lo hicimos en segundo en una asignatura también creativa que nos mandaron diseñar un stand un stand en este caso era de Coca-Cola no os lo puedo decir sí, sí puedes decirlo aunque no nos paguen de Coca-Cola que y ahí sí que tenías que explotar la parte creativa era bastante parte de la nota luego nos puntuamos entre nosotros y yo hice era un stand como pensaba para un festival y yo lo que diseñé fue cogí las burbujitas de las Coca-Colas y en cada lo fui haciendo como una escaloncita una especie de escalón con un ascensor central si todavía la tengo en casa ¿cómo que las burbujitas? sí, las burbujas de la Coca-Cola eran como pequeñas secciones donde había máquinas expendedoras de una una subdivisión pues puede ser Fanta Aquarius Nesty y en cada una de ellas había una máquina expendedora ¿pero a qué te refieres con burbujitas? las burbujas de la Coca-Cola ¿literalmente las burbujas? sí, pero a lo bestia ¡ay la leche! ¡qué chulo! sí, quedó muy bueno claro, es que me estaba imaginando y digo no, no ¿qué burbujas? imagínate cómo ascienden las burbujas de la Coca-Cola alrededor de un de un ascensor que para poder subir de arriba a abajo porque a la parte de arriba tiene una azotea entonces ¡qué chulo! quedó muy guay y he de decir que quedó muy guay y disfruté muchísimo de hacer ese te nota que estás orgullosa ese me gustó ese me gustó y nada eran como claro, pensado para un festival a lo mejor había luego ya toro pasado pensándolo digo, a lo mejor ahí dentro hacía un poco de calor cerrado combustión pero bueno ya cosas así pero luego había que estudiar mucho bueno, claro a ver, todo tiene su parte buena y su parte mala pero tía, yo creo que también da gusto tener una carrera que tiene como todas esas partes en plan la parte técnica que a ti te mola con toda la parte del proceso industrial luego tienes esa parte como de creatividad pero no creatividad de hazme una maqueta sino ponte a pintar un bodegón que es que es como creo que tiene es como la carrera que te desarrolla como todas esas partes está muy guay está muy chulo sí, sí, sí o sea, yo soy una carrera que he disfrutado muchísimo es decir, que dan palos bueno, como toda la carrera porque en las partes técnicas daban muchos palos claro, a nosotros al ser ingeniería en diseño industrial de desarrollo de producto la lectura de planos porque es técnico como tiene amplias salidas pues no saben la gente de los profesores por dónde vas a salir a nosotros nos exigían mucho nosotros la asignatura de dibujo industrial en vez de tenerla en tercero que es continuación de la expresión gráfica que es donde se dan los planos empiezas a ver más piezas a fondo más piezas orientadas al mundo industrial esa asignatura en vez de darla en tercero como lo dan por lo menos en la Universidad de Valladolid como lo dan los de mecánica y demás esa asignatura se da en segundo eso pasa en algunas carreras que te ponen en algunas asignaturas que dices y ahora yo como me como esto si no me falta la base eso es entonces no porque faltara la base porque base llevábamos del año pasado pero exigían mucho más que la asignatura del año pasado entonces esa asignatura se recuerdo que fue complicada de sacar la saqué a la primera es decir pero pero también la disfruté mucho o sea a mí la lectura de planos me gusta ¿dónde te ves en el futuro trabajando? aunque luego ahora te quiero preguntar bueno te quiero preguntar por tu TFG y porque te hiciste una segunda carrera pero ¿te van por ahí los tiros por la parte de...? me va por la parte de procesos sí sí van mucho por la mejora de los procesos continua y todo cómo se fabrican las cosas qué chulo esa parte el porqué de cada cosa dentro de una parte en concreto a mí esa parte sí que la profesora de primero y segundo bachillerato me ayudó mucho porque nos llevó a ver la fábrica de Pascual y la de la Renault de Valladolid entonces fue como abrir un un paraíso una parece así broma y demás pero es como guau guau qué envidia tía sí a mí qué envidia que además me da mucha envidia la gente que ya antes de empezar la carrera ya le han lo que dices tú en plan ya le han abierto los ojos y ya hay esa cosa que dices guau esto me filipa o sea quiero saber cómo se hace eso efectivamente el cómo está hecho el micro por el que estamos hablando y el por qué de este micro guau es que yo soy así ¿sabes por qué no sabía qué carrera estudiar? porque es que todo me producía curiosidad o sea todo quería saber el por qué de las cosas lo he dicho 15 veces en el podcast en plan de me encantaría tener una persona que me explicara el por qué de las cosas sí bueno o sea somos muy parecidas sí sí bueno pero hay muchas cosas que luego a nivel técnico no me refiero el por qué se fabrican las cosas simplemente sino el por qué de esa cosa total el por qué porque es así el por qué la idea funciona como funciona porque el aire que respiramos es así o sea es divagable sí sí ya luego ya te pones a pensar hay veces que hay que parar porque si no ya te empiezas a hacer unas pájaras a la cabeza complicado complicado la mente de un ingeniero no para muchas veces bueno literal pero joe y bueno espérate no te quería cortar pero me produce curiosidad saber de qué iba tu TFG el problema principal que tienen las las fisioterapeutas es que cuando carga una persona que está en una silla de ruedas para ello supone una carga también tienen que hacer más esfuerzo porque tienen que levantar a esa persona y ya no solo tienen que levantar y coger a esa persona sino que la tienen que subir a una camilla y colocarla en una posición adecuada entonces ese tema bueno yo estuve hablando con especialistas y preguntarles cuál es el problema que realmente tienes explícamelo entonces yo lo que hice fue generar hay una empresa que tiene lo que es está pensada para que sea como una silla desmontable por así decirlo con el propio asiento de la silla de ruedas puedes meterlo a través de un sistema de guías giras el asiento las guías que están incorporadas dentro del coche y metes el asiento directamente y el chasis de la silla de ruedas es como si fueran en horizontal directamente es como dos vigas en horizontal entonces la persona podía deslizar perfectamente los pies a través del chasis sin hacerse absolutamente nada de daño entonces un poco en esa base yo lo que hice fue desarrollar una plataforma que lo que hacía era girar el asiento de la persona dentro del propio chasis y ya no solamente podía introducir esa bueno yo lo llamo base intermedia esa base intermedia dentro de un asiento del coche sino que podía girarla a una mesa diseñada también específicamente para este trabajo que lo que hacía era elevar el asiento con la persona simplemente o sea giraba a la persona dentro del chasis de la silla de ruedas introducía el asiento a la mesa y por un sistema automático de elevación un sistema neumático elevaba a la persona y entonces a la fisioterapeuta simplemente tenía que trasladar en horizontal hacia la camilla porque podías colocarlo perfectamente a la altura de la camilla a la persona ya está que pasará tía que fuerte se me ponen los pelos un poco de punta es que me encantan me encantan las ideas como que son para ayudar a la gente y las cosillas es como mi punta débil ay madre mía que chulo a mi me encantó me encantó hacer ese trabajo o sea disfruté muchísimo me di un poco de pena no poder hacer mucho más que no descarto hacerlo en el futuro bueno era un TFG tampoco sí pero a nivel industrial sí que se puede aplicar o sea darle un poco más de vueltas a ese TFG sí pero quiero decir que hay veces que el tiempo es limitado sí efectivamente el tiempo es limitado siempre os gustaría hacer como mucho más pero hay veces sí pero no se puede no se puede pero sí lo disfruté muchísimo o sea y aprendí una barbaridad aprendí sola aprendí sola porque claro eso hay que generar los planos porque estamos hablando que es un producto creo que con lo que acabo de contarte he resumido lo que es ingeniería en diseño industrial pensar un problema preguntar cuál es el problema a los usuarios que son al fin y al cabo las personas que lo van a abusar entonces la preguntas e intentas buscar una solución a ese problema que se puede adaptar sí joe qué guay qué chulo que no te sacaste que se ve una gotilla un 10 uno y medio uno y medio ya lo sabía yo además lo presentamos fue después de pandemia y lo presentamos online entonces complicó un poco la historia pero joe hubiera sido mejor ahí en persona sí 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 pero bueno tía no pasa nada está muy bien está muy bien y terminaste el TVG dijiste espera que no es suficiente dame otra carrera no fue así no fue así pues no sé cómo acabo mi currículo en una empresa y entonces me ofrecieron el quedarme en una empresa en Segovia en este caso o el continuar con mecánica y yo dije va a ser que quiero mecánica y pa'lante y pa'lante dos años y qué tal o sea qué crees que te o sea qué te faltaba al haber terminado o sea pero siendo específica es decir por ejemplo me hablas de un proceso de la creación de un producto la parte mecánica qué te aportaría me aporto mucho aporto mucho yo tenía un profesor que que precisamente fue mi tutor del TVG de diseño vale que dijo que todo ingeniero tiene que saber salir sabiendo fluidos vale un ingeniero mecánico electrónico bueno no tanto yo no sé en tu carrera si tienes muchos fluidos o no tienes muchos fluidos una poca cosa vale pero tienes algo sí 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 siempre hay de todo mecánica pa' punta pala en diseño ahí va no tiene fluidos vaya por lo menos en la que yo hice vale sí bueno particular es que depende de donde la estudies depende de la universidad entonces el programa de ingeniería en diseño industrial en Valladolid es un poquito distinto al que tienen en el resto de ingenierías técnicas de Valladolid en este caso la asignatura fluidos no la había y yo dije es que a lo mejor me falta alguna base un poco más técnica no solamente la parte creativa porque viene muy bien la parte creativa para a la hora de maquitar un trabajo viene muy bien pero faltaba algo que era precisamente si yo me quería dedicar a la parte más técnica de mi carrera me faltaban algunos conocimientos conocimientos a lo mejor relacionados con termodinámica relacionados con fluidos relacionados con estructuras porque no lo entiendes tanto entonces esa parte es la que me llamó la atención para decir me meto con mecánica ¿y qué tal? pues muy bien ¿sí? ¿estás encantada? sí o sea al principio me costó pero me costó más al fin y al cabo hice muy buen grupo de personas en diseño industrial y y me dio mucho fastidio porque ellos continuaron con su vida y yo seguía allí en Valladolid que no por nada malo simplemente porque lo había decidido yo ya sí entonces nada yo dije tuve una crisis existencial eso le pasa cuando termines la carrera no pero durante mecánica ah durante la al principio los primeros meses de mecánica yo tuve una crisis existencial de tomar la decisión correcta claro porque como me habían ofrecido otro yo no sabía si me estaban o sea si realmente estaban mereciendo la pena y luego ya un día que dije ¿por qué estoy yo? o sea fue en las asignaturas en los exámenes de de enero yo dije si estoy aquí es porque a mí me gusta y porque siento que me hace falta y cuatro años de mi vida no es nada en comparación con lo que me puede dar no porque son dos a la hora de claro ¿cómo que son dos? porque a mí me convalidan asignaturas que tía no tengo que hacer todas entonces las asignaturas técnicas las que ya había cursado en ingeniería en diseño industrial ya estaban hechas mena dos años no es nada eso bueno dos años y se te da bien bueno a ti se te daba bien se me dio bien se me dio bien tú eres una buena estudiante eres constante se me dio bien aunque tuviera la crisis asistencial no dejé que me afectara a los trabajos a los trabajos a los exámenes y eso ayudó a sacar la carrera la verdad me ayudó mucho pero es que luego dentro de mecánica he descubierto que me gusta mucho ¿y entonces ahora en qué punto estás? en el punto de que quiero seguir con mi idea de decir por esto es por lo que yo me he metido en mecánica por los procesos estoy reafirmando no he tomado mala decisión de decir es que me aporta o sea realmente complementan muy bien la gente piensa que no ¿ah sí? sí la gente piensa que no ah pues no lo hubiera dicho nunca la gente la gente que tiene un poco prejuzgados a la ingeniería en diseño industrial ¿sí? sí ah bueno sí 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 te acuerdas Nona cuando sí hay veces que dicen que la ingeniería en diseño industrial son como pinte y colorea sí como los secretarios bueno que también te digo que lo decía gente que no no era de España y que no sabía cómo se cursaba la carrera en sí aquí en España bueno está ah también aquí sí sí yo tengo compañeros sí pero bueno que cada uno es libre de pensar lo que quiera bueno qué absurdo si no la has cursado no puedes opinar efectivamente así de claro así algo no lo has probado ¿la has estudiado? no verdad pues ya está efectivamente trabajar de ellos no verdad pues ya está exactamente yo es lo que pienso o sea no me prejuzgues por haber hecho pero hay gente que sí entonces a mucha gente que yo son encantadores pero que les hice cambiar de opinión con respecto a lo de ingeniería en diseño industrial y ya no solamente eso si es que los profesores me daban la razón es decir es que complementa es que sin el ingeniero en diseño industrial no tienes el resto del proceso no sabes cómo hacer las cosas total porque un ingeniero mecánico como tal es una persona que es muy técnica que está pensado para eso es está pensando en todo cómo se construye todo porque para eso está pero no tiene el problema directamente le pasan el problema y le dicen tienes que construir esto pero le falta como esa parte previa esa parte a él le dan el diseño de esto dice construyelo claro le dicen qué piezas le falta qué le sobra qué necesita qué podemos ampliar para que sea un producto nuevo vale esa parte se la hace el ingeniero técnico el ingeniero mecánico pero lo que es la idea y el decir va a tener este diseño con estas condiciones porque son las que el cliente me ha dicho que tienen que resuelven su problema eso es el ingeniero en diseño industrial entonces las dos carreras realmente son completamente complementarias son muy complementarias es como que lo tienes todo vas a ser como la perdón me iba a decir una palabrota pero vas a ser la leche lo tienes todo tengo muchos conocimientos que te falta ya saber también de máquinas arreglar máquinas casi pues a mí no me importa o sea dame otra cara arreglar máquinas no pero saber el porqué de esa máquina yo también pienso que si no analizas a fondo algo si no analizas un motor por ejemplo que esto es otra cosa que bueno ahora hablaremos si no analizas un motor no sabes cómo va o sea por muy técnico que te lo hayan contado tienes que verlo en físico para para ver cómo funcionan las cosas realmente pues te has tomado la decisión correcta yo sí pienso que tomas la decisión correcta no me arrepiento y cómo te ves en el futuro te lo he preguntado antes un poco pero ahora fantaseando en plan diciéndome claro vamos a lo trabajando es que no te puedo decir o sea en una pequeña planta industrial pequeña o grande gestionando equipo hostia yo que sea lo loco a mí me da igual yo me adapto muy bien ya puestos a estas alturas hay que adaptarse en la vida entonces en una planta pero yo en una planta de producción en el departamento de producción en concreto realizando mejoras mejoras todo en esta vida necesita mejorar sabes dónde te veo tía en plan como que te mire y te escucho te veo en plan como te acuerdas Nona cuando entrevistamos a la ejecutiva de Airbus que ella estaba en una planta porque estaba diseñando bueno en ese momento creo que le tocaba otra parte del avión que era como el motor de propulsión de atrás bueno el caso te veo en plan o sea aparte de que te veo como mega hiper constante que tienes pasión por tu carrera tienes además más o ganas de aprender en plan cualquier cosa que te baila te gusta como profundizar y como llegar a entenderlo todo te veo como en el futuro como gestionando pues eso estar en una planta de producción pero gestionando como equipos muy tochos sabes en plan como teniendo como en la visión absolutamente todo como la jefa de la jefa sabes sería una pasada no no es que te veo así en plan bueno a ver ojalá ojalá tomes todas las decisiones correctas pero como te visualizo se tiene que dar también la casualidad bueno y trabajar la suerte no 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 sale no viene de la nada hay que trabajar tú le has dicho yo soy una persona muy constante muy constante en todo lo que hago porque si tengo un objetivo voy a ir a por ese objetivo entonces hay que luchar por las cosas y hay que ponerle esfuerzo o sea una carrera técnica no se saca estando en la calle sí sí no te la regalan no ni de coña no te la regalan pero bueno cualquier carrera de esas que tiene esfuerzo como enfermería también derecho todo eso lleva hay que ser muy constante o sea todas las carreras tienen su aquel pero estando en la calle no porque no lo sabes y en concreto una carrera técnica desde mi punto de vista yo he ido a todas las clases porque en el momento en el que faltas a una clase no te enteras de nada de nada llegas al día siguiente yo me he faltado a lo mejor tres clases no te digo más porque es que llegabas me acuerdo un día en mecánica que me coincidían dos asignaturas una era fluidos y otra era pues creo que estructuras de cuartos no me acuerdo casos que coincidían las dos eran decir a cuál voy porque a una de ellas no me voy a enterar mamá o papá y decidí por estructuras porque tenía examen al día siguiente y dije en fluidos al día siguiente digo que no sé de qué están hablando ya a ver también te digo depende de la asignatura hay algunas asignaturas que dices pues mira nena estoy perdiendo el tiempo pero hay otras por ejemplo esta última optativa que me queda me salté dos días uno porque tenía una cosa de trabajo y otro porque se graduaba una compi y bueno y me llenía otra amiga de visita dije bueno venga por una clase no pasa nada ahora estoy que mire digo no me estoy entriendo entonces ahora estoy yo en la biblioteca estudiándome todo lo que hemos dado anteriormente para luego llegar a clase y decir vale empieza a pillar cosas eso es ya sé por dónde van ya me estoy entrando es que nada que te pierdas dos clases o sea es que aunque sean de una hora es que pierdes todo el tiempo es que da igual o sea da igual te baila todo y ya en el momento en el que de la clase anterior a la otra ha empezado un tema nuevo ya dices ahora a ver qué hago ya 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 es que aunque le pida una tutoría el profesor no me va a repetir lo mismo que ha explicado en clase porque una tutoría es para resolver dudas sí bueno y si has faltado ya bueno claro que en mi clase somos cinco si me ve que no he ido y luego le pido una tutoría me dice sí claro guapa encima que no vienes luego el profesor es muy majos o sea que si te ayuda pero quiere decir que somos tan poquitos que se nota quien no ha ido a clase sí sí efectivamente luego haces de ser un poco caradura decir explícame lo que diste el otro día que no fui a ver pero si le explicas yo creo que si le dices el porqué de ciertas cosas tampoco son personas comprensivas sí además este profe es muy majo es muy majo entonces ya joe pues no sé te puedo preguntar de qué va tu TFG de ahora sí no tiene mucho que ver con mecánica o sí yo es que te voy a decir una cosa la persona que se mete en mecánica si tiene pensado que va a hacer motos coches motores no 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 si entras en mecánica con esa mentalidad no pero si puedes acabar haciendo sí pero que no toda la carrera va sobre motores es que vale 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 digo es que es mecánica en plan no puedes hacerme sí 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 o sea sí que va de motores pero motores lo ves en una asignatura el último año no y es una parte de una asignatura la mecánica tiene que ver con todo en esta vida o sea algo no funciona si no está bien hecho y para que algo esté bien hecho tiene que llevar mecánica detrás algo la calefacción la calefacción está pensada por un ingeniero mecánico risa claro y tú dices ¿qué tiene que ver la calefacción con un ingeniero mecánico? si un ingeniero mecánico son coches no o sea es un mundo completamente distinto que mucha gente entra precisamente pensando en los coches y luego se da golpetazo depende luego a lo mejor descubren otra parte y no son los coches en mi caso yo no entré en mecánica por los coches sí bueno tú eras para complementar yo era para complementar y yo lo tuve un poco complicado porque yo mezclé entre asignaturas de tercero sin haber dado asignaturas de segundo se complica un poco la historia pero aún así es que es que no solamente son coches y es lo que te quería decir que si alguien está pensando porque le encantan los coches hay ingeniería de automoción ¿hay ingeniería de automoción? hay ingeniería de automoción en el País Vasco lo meten en otro día vale vale en el País Vasco hay ingeniería específica de coches pero en ingeniería mecánico puedes acabar haciendo coches bueno en aeroespacial también ¿no? en aeroespacial sí porque están más pensados más parte de motor eso es pero porque es una zona concreta para construir el avión en ingeniería mecánico está pensado para poder resolver dudas de cualquier parte técnica mecánica de cualquier cosa desde una climatización hasta un avión hasta una silla claro ¿y tu TFG? mi TFG mi TFG es una cosa un poco compleja porque yo he desarrollado un programa para a ver mi TFG está pensado para resolver la parte de análisis por así decirlo la parte de análisis experimental que está haciendo una chica de doctorado en la universidad de Valladolid ella ha hecho toda la parte experimental ella se encarga de los análisis con etanol en un motor de combustión que es una bomba cilíndrica que ella hace las explosiones dentro con distintos parámetros luego esos parámetros ella lo que necesita es comparar lo que la sale a nivel experimental con lo que le sale en el vídeo utiliza una cámara que lo que hace es grabar un vídeo en 3000 fotogramas por segundo entonces va la cámara a toda leche y ya graba todo el proceso porque claro estamos hablando que es la combustión de etanol entonces va muy rápido es como lloro de las células efectivamente efectivamente simplemente que tú lo que ves ahí es un chispazo entonces ella tiene un proceso de preparación detrás de la bomba para hacer la parte experimental muy largo pero la combustión en sí y lo que graba es un segundo bueno ni segundo 10 milisegundos si es que no hay algunos de combustión que es que no llegan a los 10 milisegundos bueno sí hidrógeno muy rápido muy rápido efectivamente muy rápido pero mi parte en concreto la que se está desarrollando el TFG es para comparar la parte experimental los datos que ya lo que saca realmente porque ya lo que haces tiene que ver la velocidad a la que se produce esa combustión vale que se llama la velocidad del frente de ella claro todas estas cosas no te las enseñan a mí me las han enseñado porque yo tenía que resolver un problema que era precisamente analizar esos vídeos y comprobar que la parte experimental y la parte que se está enseñando de manera visual coinciden entonces yo he desarrollado un programa en Python que lo que hace es analizar el vídeo y te con una librería que todo esto claro no te lo enseñan detrás entonces te toca aprender la parte de programación porque es muy concreta y muy específica lo que hace es analizar vídeos y sacas la velocidad de combustión de manera gráfica lo que hace es un barrido al fotograma analiza cada fotograma o sea a lo mejor en un vídeo hay 200 fotogramas como que puede haber 60 cada vídeo es distinto porque cada combustión es distinta tiene unos parámetros y unas cosas independientes entonces son muy 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 específicas y tiene que valer para todos los vídeos que está analizando y lo que hace es utilizar una especie de inteligencia artificial la librería utiliza una inteligencia artificial que se puede utilizar para cualquier otra cosa en concreto pues en mi parte que es la que yo lo he orientado detectan los contornos que hay en un fotograma y a través de eso ya se parece mogollón a mi TFG perdón ahora te cuento sí 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 ahora cuéntame porque a mí me da curiosidad la librería se llama OpenCV no sé si te puede sonar no no yo no he desarrollado el código pero vamos el código que estoy usando se parece bastante a lo que estás contando pues analiza los contornos y luego por unas fórmulas lo que hace es sacar el radio en cada instante en cada fotograma te saca un radio y ves como va evolucionando y va creciendo tú lo ves de manera visual porque se reproduce un vídeo pero ves como va analizando esa parte y luego lo grafica en función del tiempo el radio la velocidad es la deriva del radio respecto del tiempo entonces la pendiente de esa recta realmente es la velocidad de combustión que chulada yo es lo que saco y saco otra cosa mayor es que se llama la celularidad esta parte me quiero meter mucho pero es como si a esa llama a esa que es como una burbujita es una una burbuja que va creciendo en el tiempo hasta que llega a no tiene más espacio y explota vale vale o sea lo que sería una burbujita entonces a esa burbujita se va arrugando a medida que se va expandiendo se va arrugando y le salen unas cosas que se llaman células como las del cuerpo pues parecidas simplemente que no tienen pues lo característico de una célula que ves que se bueno tampoco me voy a meter aquí en partes técnicas pero que el nombre es parecido y claro al principio muchas combustiones pues no tienen esas células depende de las condiciones iniciales aparecen en un instante que es más o menos la mitad o hacia el final y eso depende de la llama esa parte ya no me encargo yo se encarga la persona para la que estoy haciendo el trabajo y entonces cuenta en cada instante cuántas células y las grafica en función del tiempo y saca un parámetro que se llama densidad celular qué curro tú sí qué barbaridad tiene mucho curro detrás bueno pero te iba a decir si parece lo mío bueno igual lo me voy a notar en la parte experimental sí se puede parecer o sea el análisis que está haciendo de los contornos seguramente sí en mi caso por ejemplo es o sea yo no yo no he hecho el código sino ese código luego lo hizo mi tutora de TFG hace unos años lo que os he comentado antes y bueno ya lo he hablado en el programa que es como la célula entra por un tubito y entonces es como que el código es capaz de registrar los contornos los blancos y los grises y los oscuros y así es capaz de detectar cómo la célula se va metiendo dentro del tubo y cómo se va deformando y entonces luego de ahí eso se bueno metiendo unos parámetros delimitando la pipeta y bla bla luego al final todo eso te saca las curvas de la variación de la presión con la variación de el radio de la célula y luego lo que se va alargando la célula entonces ahí ya puedes sacar el módulo elástico y la viscosidad que es realmente lo que te interesa para ver cómo son las propiedades pero las propiedades de eso serían parecidas a las propiedades que hay dentro de una estructura o sea quiero decir a ver me explico vale una viga sigue teniendo unas condiciones tú no lo ves porque es resistente pero sigue teniendo unas condiciones si lo pones bajo ciertas condiciones de presión carga se comporta de una manera distinta pienso pregunto que si se compara con el módulo lo digo más que nada por lo del módulo de elasticidad porque esa parte sí que es de resistencia de materiales en cuanto a estructuras ostras vale es que me estás comparando una cosa gigante con una cosa pero es que en verdad se comparan las cosas unas cosas con otras sí a ver lo único malo que tiene esto es que cada célula como no es en mi caso yo no las cultivo sino que a mí me las dan a veces que los cultivos celulares pues salen pachi pachá a veces que bien a veces que mal entonces luego realmente cuando termine de hacer como todo el TFG que imagino que a partir de en mayo ya yo creo que tendré todos los ensayos hechos allí ya podré empezar a ver realmente cómo son las propiedades porque bueno es que es un poco es un poco largo de explicar pero bueno que tampoco me quiero enrollar pero eso que me encanta porque pues también estoy aprendiendo muchas cosas tema de código que no tenía ni papa y ahora leyéndolo pues más o menos entiendo cosillas así que bueno bien ves algo bueno parece que no se aprende pero de todo se aprende sí sí total de todo ponena yo creo que ya llevamos aquí dándole al paliquen un rato no sé cuánto tiempo yo tampoco pues nada que ha sido un gusto escucharte ha sido un gusto escuchar todas todas las aplicaciones que tiene esta carrera y además como descubrir también cómo son las carreras en otros sitios porque hemos entrevistado a chicas que han hecho tu carrera la de diseño y la de mecánica aquí en Madrid y la de mecánica también y te das cuenta que cada una es de su padre y de su madre y también está muy guay porque si alguien que nos escucha dice ostras pues que a mí esta parte como más creativa también me llama mucho la atención igual todo lo técnico de momento creo que no es lo mío pues mira por ejemplo ya sabes que en la universidad de Valladolid y el hecho de que se complementen también que no pensemos que un ingeniero electrónico no se complementa con un ingeniero eléctrico o con un ingeniero mecánico un ingeniero siempre va a trabajar en equipo nunca va a trabajar solo y tanto o sea que esa parte también es importante entenderla y comprenderla pues nena que te vaya todo muy bien muchísimas gracias que consigas todo lo que te propongas que sigas igual de cabezona y igual de constante que llegarás muy lejos y a ti gracias por traerme a ti gracias por venir pues nada os mandamos un besito enorme espero que te haya gustado mucho este episodio que hayas aprendido cosas nuevas cosas que se complementan cosas que has descubierto que te han llamado la atención que sepas que siempre nos puedes escribir en las redes sociales perdón en Instagram en TikTok en los comentarios de YouTube donde te resolveremos todas las dudas que necesites y nada que te mandamos un besote enorme y nos vemos la próxima semana o dentro de un ratito depende de lo que tengas que hacer un besote hasta luego chao chao y nos vemos en el ratito y nos vemos en el ratito